hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, somos un canal que es asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día en otro vídeo de internet, en la mejor página para el podcast en seguir referidos y ganar día en otro vídeo de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarlas, cómo registrarnos, cómo activar nuestro cuenta etcétera etcétera y muchas cositas más os aconsejo que lo veáis aquí en derrotada crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner link, cómo trabajar la web y muchos vídeos más son muy cortos aconsejo que lo veáis también y todos los martes a las 8 a las 10 horas españolas tenemos conferencia con sergio pepolar de derrotada crisis para enseñarnos este mundo, para enseñarnos cómo trabajar la web, cómo empezó él, cómo ganar dinero a través de internet y muchas cosas más también os aconsejo que lo veáis, si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto, he dicho esto en el vídeo de hoy os voy a enseñar el primer pago que voy a pedir de Mauro, esta gran página que un portal de encuesta es válido para gran parte del mundo y se cobra a través de Paypal para que lo sepáis, ahora voy a decir las nacionalidades, las portales de encuesta siempre es lo mismo, os registrais, rellenáis vuestro perfil al 100% esperáis que os llegue encuesta a vuestro correo y una vez que os llegue entráis lo rellenáis y si conseguís hacerla pues ganáis dinero dependiendo de la encuesta que sea, si es de mayor duración dependiendo de la encuesta que sea, os pagarán más o menos, eso que lo tengáis en cuenta, también esta página tiene una peculiaridad cuál es que no tiene el index referido, simplemente podemos invitar a nuestros amigos a través del correo electrónico, si queréis ingresar, si desde vuestro país está y os queréis registrar contactar conmigo a través del facebook, lo tengo en mi canal de youtube y me ponéis mirar, te he visto acá a través del youtube, me ha gustado tu vídeo o esto o lo otro y me gustaría registrar me en tu cuenta en la página, entonces yo os manda, me dais el correo electrónico, os invito a registrar y empecéis a trabajar, es muy importante, bueno dicho esto vamos a ver el de estos 5 minutos nos están pagando alrededor de 0,40 euros nada más por 5 minutos y por las de 45 minutos 3,5 euros o dólares dependiendo de donde sea, mira los países de Estados Unidos, España, México, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, China, Australia, Suiza, Holanda, Bélgica, Polonia, Italia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Arabia Saudí, África del Sur, Hong Kong, Austria, Turquía están, si estáis en alguno de estos países pues contactáis conmigo y si queréis registraros y simplemente hacéis eso yo os invitaré dicho esto vamos a entrar en la página y vamos a empezar a pedir el primer pago, vamos a entrar, veis que todas estas encuestas no podía hacerlas porque no tenía tiempo ver si pudiera hacerlas, fíjate, de 7 minutos 0,53, de 30 minutos 2,58, 18 minutos 1,51 y empezar a calcular 1,69, 0,80, etcétera, etcétera, 3,2 aquí hay por lo menos 15 euros para, porque yo soy España unos 10, 15 euros hay aquí tranquilamente, entonces fíjate lo que podemos ir ganando y ya tengo en mi cuenta 12,15, entonces voy a pedir la cuenta el pago, simplemente me voy a canjear, canje de premios, si no sabéis como es algo, se mete en mi canal de Youtube que tengo el vídeo digamos el vídeo hecho de morro, explicándolo perfectamente y cuando voy a enseñar este pago, voy a pedirlo, cuando me llegue el pago lo juntaré con este y lo subiré al Youtube, lo voy a pedir el día 31 del 7 del 2017, para que no sepáis, a ver cuánto tiempo me tarda entonces le doy a canje de premios, vamos a darle, vamos a dejar que cargue, aquí pone, canje el dinero ganado en Paypal tu saldo es de 12,15 euros, tiene más de 5 euros en tu cuenta, puedes transferir tu dinero a tu cuenta de Paypal haz clic en el botón Check Out y luego en el botón Confirmar Pedido, para canjear el dinero, si no tienes cuenta de Paypal puedes registrarte para conseguir una en tal, ten en cuenta que esta cuenta debe estar registrada con la misma dirección de correo electrónico la del panel, para completar la transacción debes aprobarla en tu cuenta de Paypal en un plazo de 30 días vamos a darle aquí y le doy a Check Host ahora tu pedido ha sido realizado, para que lo sepáis, tu pedido ha sido realizado, monta de 5 euros he pedido un número 1, ahora pediré el otro y lo subiré también acabo de pedir el otro también, de 5 euros como vais a ver ya me queda muy poco, me quedan 2,15 y yo no podría pedir más para que lo sepáis, entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a ver en el próximo vídeo cuando me llegue el pago, lo subirá al Youtube para que tengáis constancia que esta página sigue pagando bueno amigos, ya estamos por aquí, hace como una hora aproximadamente he pedido un pago a través de MobRock, esta gran página y ya a las 10 de la noche me acaban de pagar fiarse, en una hora me han pagado ya, esta página sigue pagando y muy rápido ahora vamos a entrar en mi cuenta, vamos a ver cuando lo pedí y hoy estoy a 31 del 7 del 2017, vamos a ver cuando lo pedí monta de la cuenta de MobRock y como estáis viendo aquí, 31 del 7 del 2017 pedí dos, uno de 5 euros y otro de 5 euros, son 10 euros lo que yo he pedido para que lo veáis, ahora vamos a entrar en mi cuenta de Paypal y vamos a verlo primero vamos a entrar en Gmail y vamos a ver lo que me llegó vamos a entrar aquí en notificaciones y vais a ver aquí, servicio Paypal aquí, vamos a ver, ahora imito la transacción como estáis viendo, estimado Antonio José Robo Romero informado que Splendid Research tal, le han enviado 5 euros obtener detalle, tal podemos obtener detalle, vamos a ir para abajo y podemos mirar todo, como estáis viendo, esto es lo que me mandaron ahora vamos a entrar en la primera transacción que me mandaron de 5 euros, vamos a entrar y como estáis viendo aquí, el pago recibido, el número de transacción tal enviado por Splendid aquí, pago enviado a tal y aquí correo electrónico de ellos cantidad total de 5 euros como estáis viendo, cuantía de la tarifa, cero nada más que tal, el día 31 de julio del 2017 ahora 21.30 y 36 segundos completado a Paypal 5 euros instantáneo como estáis viendo y ahora, después pedí otro pago que vamos a entrar ahora y vais a ver aquí el pago recibido tal igual de 5 euros y fue a las 21.31.03 completado Paypal tal como estáis viendo esta página sigue pagando muy rápido este vídeo lo subiré al YouTube para que lo tengáis en cuenta ya os lo dije antes que si tenéis, si os queréis registrar me lo pongáis, contactéis conmigo a través del Facebook sin ningún problema me pongáis que queréis contactar me mandáis vuestro correo y os invitaré para que se podáis registrar esta página, manda muchísimas encuestas al cabo del día no podéis hacerlo yo os enseñaré también como podéis simplemente para que os llegue más encuestas como podéis rellenar vuestro perfil sin ningún problema cualquier cosa me lo ponéis bajo el vídeo y si tenéis alguna duda me lo ponéis también y como digo en todos los vídeos si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le podéis dar cito que está para arriba nos cuesta nada más un favor un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga, adiós